Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Hearthstone Army En esta ocasión vamos a hablar de un mazo que es Meta Steer 1 Se trata de Highlander Priest, un deck bastante, bastante bueno El cual, bueno, tiene una estrategia peculiar Que consiste en jugar una sola copia de cada carta de nuestro mazo Para poder accionar cartas que nos dan una ventaja adicional en el juego Y finalmente bajar Anduin en el turno 8 preferentemente El cual, bueno, tiene un poder de héroe bastante bueno Que es hacer 2 de daño y si jugamos una carta se recicla O sea, podemos volver a utilizar La sinergia consiste en hacer combos, 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 combos Y tratar de ir directo a la cabeza Los primeros turnos hay que aguantar, hay que aguantar los esbirros Todo lo que nos vaya poniendo el oponente en la mesa Y, pues bueno, al llegar a este turno tenemos muchísima ventaja Y prácticamente la partida está ganada Vamos a revisar un poco el deck Cómo está compuesto Inicialmente tenemos silenciar La cual nos sirve 1 porque es coste 0 Y silenciamos a un esbirro Y podemos reciclar el poder de Anduin De nuestro decay Clerica Villanorte para robar cartas Y acelerar un poco el mazo Palabra de poder escudo También de coste muy bajo Y nos ayuda a robar Y darle un poquito más de vida a nuestros esbirros Poción de locura Para robarnos por un turno un esbirro oponente Poción de tamaño pinta Para hacer combos y destruir Destruir o robarnos esbirros también del oponente Y conservar nuestra vida Visión mental, también un costo pequeño Combo, como la mayoría de cartas pequeñas Y nos permite también Ver qué carta tiene el oponente en la mano Y robársela Acaparador de botín para acelerar un poco nuestro mazo Elemental radiante para disminuir los costos de nuestras cartas Y hacer combo Explosión mental, prácticamente es una finalizadora de juego Ingeniería novicia Acelerador Latigazo Recuperar un poco de vida y limpiar la mesa Orador de sino Para quitar todas las molestias del campo Palabra de las sombras de olor Quitar esos esbirros pequeños La rata sucia Que tiene también una sinergia Para poder limpiar el campo Y bueno, eliminar algo de la mano del oponente Visiones sombrías Para buscar algún hechizo De nuestro mazo Que necesitemos en algún momento Defensor de petrocolina Que nos ayuda a mantener también el El campo Con su provocación Y bueno Obtener algún esbirro adicional Mensajera cabal Obtener una carta adicional Palabra de las sombras muerte Eliminar esbirros grandes De más de 5 de ataque Alcescudos Tortolana También para aguantar Disipación en masa Dos funciones Silenciar todos los esbirros oponentes Y robar una carta Cazacus Crear una poción Normalmente vamos a crear una de De costo 1 o 5 Dependiendo de la situación En la que nos encontremos Palabra de las sombras de olor Eliminar todos los esbirros pequeños De los primeros turnos Cacerrote del festín Recuperar un poco de vida Lira trozo de sol Para generar muchas cartas Y ciclar Nova También para limpiar la mesa Raza Este es Uno de los principales Para hacer nuestro Nuestro combo Este nos convierte El poder de héroe A coste 0 El Gaze Merodeador También para limpiar esas cartas Esas magias de costo 1 Principalmente Los jades En druida Los evolucionar En lo que es shaman Y Por ahí también Algunas adicionales Que juegan Por ejemplo En pícaro Lo que da más 4 de ataque Poción de fuego Poción de fuego de dragón Una limpieza efectiva De campo Sacerdotiza de la cabala Robar un esbirro pequeño Y finalmente Anduin Que es el que Va a definir el juego Bien Pues Este es el mazo Que hemos utilizado Para Subir un poco Es de los más efectivos Es Muy poderoso Por ahí No tenemos de momento Algunas cartas Que van en En este mazo Como Por ejemplo La legendaria De coste 7 Que Hace el daño A la curación al doble Pero Este Bueno No es tan necesaria Porque el deck En si funciona Con lo que nosotros tenemos Pues bien Vamos a Jugar un par de partidas Para que vean La sinergia De como se juega Este mazo Y poder avanzar Tenemos por aquí Una racha Estamos ya en Rango 15 Vamos a ver Que tan efectivo es Bien Vamos a comenzar Contra Un brujo Obviamente Siempre necesitamos Tener esbirros Bueno Cartas de De costo pequeño Para que No nos Acabe Muy fácil Desde inicio Lo que Si Recomiendo Bastante Es que si nos sale Raza de primera mano Hay que quedárselo siempre Porque Es indispensable Que Tengamos Una parte del combo Pues a turno 5 Prácticamente ¿No? Vamos a ver si nos sale Para ese Para ese entonces Y bien Pues aquí tenemos Algunas cartas Que nos van a ayudar A soportar Y acelerar El mazo En los primeros turnos Turno 1 Digo no vamos a Jugar nada Vamos a ver Que tipo de brujo es Hay dos tipos de brujo El El So Que Es a jugar A Muchos Esbirros Pequeños Los van potenciando Últimamente Los están jugando Mucho con Lo que es Es el príncipe Que le set Y bueno La otra versión del brujo Es la clásica El handlock ¿No? Eh Que es prácticamente Usar Demonios Demonios Para que Llegan a turno 10 Bajas al Al death knight Y pues Eh Ya juegas En torno a él ¿No? Revive todos los demonios Y Pues cambia su poder de héroe Aquí bueno Nuestra mano no es Tan buena Pero nos podemos defender Bastante bien Turno 2 Normalmente va a robar O bueno Si es So Si es So Tendría que haber bajado Algún esbirro Aquí no nos bajó Eh Parches No sé si Lo tenga en la mano O De plano No lo juegue Tenemos un 1-1-1 Para turno 3 Creo que no vamos a Hacer nada Afortunadamente Tenemos a Kazakus En turno 4 Y era en turno 5 Es Un acuerdo Bastante buena Bueno Aquí pueden cambiar Un poquito Las cosas Porque vean Nos bajó Este pajarraco Por su nombre Volantón voraz Que bueno Esas traducciones Malas que llegan a ser Tenemos dos opciones La primera es Bajar a Kazakus Generar una poción Eh Recomiendo siempre Buscar un área Y Al turno 5 Pues activar la poción Para eliminar Toda la mesa ¿No? O la segunda opción Eh Pues es destruir De una vez por todas A ese Bajarraco Con la palabra De las sombras Y se queda El oponente Con un 1-1 Pero bueno Estaremos desperdiciando Lo que es Nuestro turno 4 No estaría tan mal Porque Kazakus Lo podemos bajar En turno 5 Generamos la poción Y Este Tenemos acceso A la palabra De poder Escudo Para darle vida Difícil decisión Vamos a acabar Con él Es muy molesto Ese video Entonces Si lo dejamos crecer Estaremos en problemas Turno 4 El oponente Bueno Aquí nos damos cuenta Que es So Intimamente So Bajo muchos Esbirros pequeños Y nos va A dar pequeños golpes Pequeños golpes Después Los va A ir ponchando Darles ataque Y pues poco a poco A bajarnos vida También podríamos Bajar a Alira Pero yo creo que Si utilizaría algo Para destruirla Entonces No es conveniente Vamos a bajar a Kazakus Como ya tiene Tres esbirros En la mesa Vamos a buscar Una poción De coste 5 Aquí está Lo que estábamos buscando El brote vil Cuatro de daño A todos los esbirros Es lo mejor Que podemos Generar Ahorita Y la segunda Y la segunda opción Invocar los esbirros No nos sirve No nos sirve No hemos bajado tantos Transformar Perdón Un esbirro Aleatorio En oveja 1-1 O armadura Creo que la mejor opción Aquí es armadura Podemos hacer La poción De locura Pero Prácticamente No No eliminamos nada O un solo esbirro Vamos a acelerarnos A la hora De poder escudo Y bueno Ahí nos sale Piedra Loma Tiene bastante Mano el oponente Pero Vamos a ver Que también La utiliza Nuestro objetivo Como lo mencioné Al inicio Es Tratar de Buscar a lo que es Raza De inicio Y El Death Knight Al final Pero bueno Desgraciadamente No nos ha salido bien Podremos hacer aquí 3 No hay uno Que pegue 2 Podemos limpiar La mesa O nos esperamos Un poco Pero tenemos Un poco Difícil En la elección A ver Si limpiamos La mesa Nos vamos a quedar Con uno de maná Ya no podemos hacer nada El siguiente Es turno 7 Podemos bajar El defensor De piedra loma O a lo mejor Lira trozo de sol Con 2 magias De coste 1 Dependiendo Lo que El oponente Baje Silenciar Los esbirros Tampoco Está muy bien Yo creo que Vamos a limpiar La mesa Limpiamos la mesa Y pasamos Tu La va a llenar Muy fácilmente Por lo que les comentaba Tiene Tenemos también La posición De fuego De dragón 3, 4, 5, 6 De daño La rata No es conveniente Usarla Ahorita Porque no tenemos Algo que nos ayude A eliminar Un esbirro Peligroso Que puedan Tener en la mano O grande Mejor dicho Todos son peligrosos Vamos un poco Más tranquilos Con piedra loma Piedra loma Tenemos 4 más Turno 7 La estatua de obsidiana Tampoco es mala opción Vamos a checar Que podemos hacer Para turno 8 No está tan malo Como les comentaba Podemos limpiar Con la posición De fuego De dragón Y turno 9 Estatua de obsidiana Pero Nos podemos acelerar Con Bartion Yo creo que con la estatua Está bien Estatua Simplemente Los curamos Y terminamos También podemos usar La disipación En masa Simplemente Para robar una carta Y quitar Esa provocación Pero No tiene caso Porque bueno Vamos a usar La poción de fuego De dragón Casi Seguro Aquí va El fuego Directo Esa flamita Nos va a costar Trabajo Eliminarla La podemos silenciar Para Poder usar La poción De dragón A ver Vamos a hacer Este combo Es un poquito Arriesgado Pero bueno Que más Excelente Llevamos Un spill breaker Silenciamos A la flama Poción De dragón Y nuestra rata Queda viva Bien Nos salió bien La jugada Siguiente turno Podemos hacer Estatua de obsidiana O comenzar con Hacer combo Con lira Trozo de sol Dependiendo De lo que baje El oponente Ok Parches en mano Estuvo bien Y pues como ven Tenemos 28 de vida Nos quitaron Los 7 de armadura Que teníamos Pero pues Estamos casi Casi full Vamos a jugar Con estatua Si la destruye Con absorber Almas Por lo menos Destruimos Un esbirro De él Nos ayuda Porque bueno Tiene Roba vida Entonces nos podemos Curar al menos De un golpe Si es que no La destruye Con la magia Habla de una Ok Bueno Y bien Aquí tenemos A lo que es A nuestro VK A Anduin Que está Excelente Llegó Justo a tiempo Lo vamos a A bajar Sin más Para destruir Estos dos esbirros Con su grita De batalla Destruye Todos los esbirros De coste 5 O más Que hay en el campo Incluyendo los nuestros Ganamos 5 de armadura Eliminamos este pequeño esbirro Y Tenemos Dominio En Cartas En este caso El oponente Tiene 3 cartas Nosotros tenemos 5 Vamos bastante bien Guardia apocalíptico Podemos lidiar con él No hay ningún problema Pero bueno Este diablillo Hay que eliminarlo Porque si no Se va a empezar a acelerar ¿Qué podemos hacer? Bueno Yo creo que el ira No está mal Vamos a bajarla De una vez Tomamos control De ese diablillo Bien Nos salió otra poción La ciclamos No 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 Se rindió Se rindió Entonces Con todas las limpiezas Que teníamos Y como verán Pues está la racha De victorias Ya llevamos así Desde el ranco 17 Si mal no recuerdo Que estamos subiendo Con este mazo Y pues Incluso no llegó raza Incluso no llegamos A hacer el combo completo Pero Pues es Tiene muchas Muchas opciones De esta masa Para poder Lidear Con Con tantas Este Cartas De diferentes Clases Bien Vamos a Jugar una segunda Partida Bien Vamos con Un pícaro Un Con un Pícaro Vamos a quitar Estas dos cartas Nos salió Raz en primera Mano Nos lo vamos a quedar Que luego se pone Sus moños Y no sale Es indispensable Para el combo Y para ir sobreviviendo Son dos de daño De curación Por partida Yo quiero pensar Que este pícaro Es Con príncipe Alias Princeton Turno Podríamos tirar La rata Nos arriesgamos Si le sale Un dragón De cobalto Peligroso Si le sale Una Yegua Peligroso Si le sale Incluso Leroy Jenkins También peligroso Pero juega Pero juega Muchos Esbirros Pequeños Lo podríamos Bajar Y pues es Una buena Defensa Al no tener Nada más En la mano Podríamos Esperar A turno Tres Con Piedra Loma Pero El mundo Es de los Valientes Bajamos La segunda Flamita No estuvo Mal Nada mal Tenemos Una barrera De seis De defensa Y pues Aquí le va a Causar Un poco De trabajo Quitársela De encima No te puse A pensar Odiseu ¿Qué vas a hacer? Bien Un agente Sin combo Eso me agrada Me agrada Vamos a bajar Piedra Loma Piedra Loma No nos das Algo Muy bueno Que digamos Tres Cuatro Tres Seis Son Tres Seis Y pues Empezar A quitar Esos Esbirritos Como les comentaba La idea Es Aguantar Los primeros Turnos Porque ya En turnos Avanzados Entonces Es más fácil Contrar la partida Hay que bajar Parches Capitán De los mares Del sur Necesitamos Una limpieza No tenemos Algo Para limpiar El campo Estos Esbirros Ya están Dañados Podríamos Hacer Un latigazo Latigaz O nos adelantamos Como ven Como ven Te quedan Tres cartas En mano Vamos a bajar De una vez En encadenado Nos curamos Dos Por lo menos Vamos a tener Presencia En campo Lo va a tener Que matar Si o si Quiero pensar Que va a ser Agente Con el bucanero Y por ahí Va a bajar Algo Algo De cinco Tal vez Un dragón Un bribón No está mal Obviamente El capitán No lo va A sacrificar Para nada Bien Aunque tiene Mesa Prácticamente Llena Nosotros No estamos Nada mal Uff Nada Nada mal Podemos Silenciar Ahí Tiene Un banquil No Nos agrada Nos esperamos Dos Y Estamos Casi Llenos Y Con problemas Porque Tiene Pocas Cartas Leroy No creo Cuacho Con Tu Simplemente Vas a Pasar Turno Ok Ok Pues yo No te voy A dejar Esbir En mesa Porque Esto No De Llego Aunque Me Gaste Una Limpieza Profeta Profeta Mil Veces Este Profeta Es el Que Nos va A hacer Falta Pero Yo Tengo Duda A ver Que Tienes En la mano Lleroy Jenkins Ajajá Ajajá Y bueno Aquí Creo que Ya tuve Misplay No me Cure Los Dos De Turno Pero Afortunadamente Tenemos Bastante Vida Ya solo Esperamos A que Salga Anduin Y Tenemos El Combo Completo Si Lleroy Que Más Se Mota Un Dragoncillo Ok Te Estás Desesperando Amigo Te Estás Desesperando Son Cuatro Cinco Es que No puedo Dejar Ese Lleroy Ahí Pero No Tengo Manera De Matarlo Usar Una Poción Es Excesivo Son Dos La Yegua Le sube Cuatro Quedaría En Cinco Yo Creo Que La Mejor Jugada Es Esta ¿Qué Tienes En Mano No Baja Tantas Cartas Y ese Mazo Si es De Bajar Mucho No Hicimos La Jugada Correcta Correcta ¿Por qué? Pues porque Viene la Poción De Fuego De Dragón Y Nos Vamos A Llevar Esos Dos Esbirros Dos Amenazas Son 15 De Daño Y Otro Misplay Si Ya Se Déjame En Los Comentarios Tantos Misplay No Me Cure Bien Tu Gasta No Hay Problema Yo Sigo Robando Una Hydra Como ven Le hago Disipación En masa Pues no ¿Verdad? Yo creo que si sería Bajar al profeta Pero si tiene también una Una carnívora Lo va a matar gratis No nos quedan muchas opciones Yo creo que vamos a hacerlo Entonces vamos a bajar a la clériga Nos curamos cuatro Tienes que deshacer de él Si o si Ok No nos agrada Te curas Yo robo Y ya tengo como matar a tu vida No contabas con ello 4, 5, 6, 7, 8, 9 Yo voy a hacer esto Robar carta Estoy a tu hidra Y tratar de ganar el siguiente turno En la mesa Con el orador Y pasas turno Quiero pensar No bajamos al gaze Porque bueno Tenemos todavía esta poción Que nos puede ayudar Entonces No llevamos prisa Quien lleva prisa es él Rayos Jaja Segunda hidra Que con giroi la mato Con giroi la mato Me pregunto Vamos a que otra cosa pase Menos tres Son cinco Difícil decisión Difícil decisión Pues en vista de que esto ya No lo vamos a usar Vamos a hacer así ¿Qué se llevó el gest? La sangre fría Que mal Si podemos contra ella Pero nos va a limpiar la mesa Pues no queda otra opción Están de acuerdo Si hubiera salido Anduin Híjole Le limpiamos el campo Y comenzamos la ofensiva Pero pues No quiso salir Que mal Estuvo eso Para nosotros Todo Baja todo De una vez No lo pienses Bien La flamita también Te la quedas en mano Ok Justo a tiempo Te gusta hacerme sufrir Adios 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 Nos toca la ofensiva A nosotros Estás a punto De perder Amigo Pues creo que la partida Ya es nuestra Simplemente es un poco De paciencia ¿Qué vamos a hacer aquí? Dos de daño A la cara Lira Y bueno Esto se acabó ¿No? Vamos a hacerle Dos a la cara Explosión mental Le hacemos cinco más Y bueno Por si nos faltaba algo Y ahí está Y bueno amigos Como se darán cuenta Este es un deck Bastante poderoso Tiene bastantes cartas Para salir de Ocasiones Muy comprometedoras Y tomar una ofensiva De inmediato Nos ayudó bastante Anduin En la última partida Contra Picaro Llegó un poco tarde Pero bueno Es oportuno ¿No? Como se dieron cuenta A partir de ahí Comenzamos Pues ya A hacerle daño Al oponente A dejarlo También sin manos Sin opciones Y pues Ya no tuvo ninguna Ninguna alternativa Más que rendir Al final Les comento Este es un Un mazo tier 1 Este es los más poderosos Si no es que El más poderoso Nosotros ya estamos En rango 15 me parece Que lo dejamos 14 lo dejamos Se los recomiendo Bastante Por ahí Pues obviamente Tuve un par De mis plays Que reconozco Que los hice En su momento Pero bueno También ya es Un poquito tarde Para grabar Sin embargo Pues se dieron cuenta Del poder del mismo ¿No? Déjenos sus comentarios En la parte de abajo Vamos a estar Trayendo más Mazos Para ustedes Es a partir Del nerfeo Este mazo Todavía cobró Bastante poder A pesar de que Hay tanto príncipe Que él es En el juego Pero Bastante recomendado Para subir de rangos Y pues Si es un poquito caro Por Anduin Precisamente Por raza Y demás Nos faltan Un par de cartas Por ahí Pero Podemos sustituirlas Con algunas otras ¿No? El chiste De hacer el combo Con esas dos Y pues prácticamente Lo demás es Relleno Entre comillas Para aguantar Y hacer daño Al final Bien amigos Yo soy Fred Possession Espero que nos vayan A compartir A seguir con esta Comunidad De YouTube Insisto Déjenos sus comentarios Regalarnos un like Y nos vemos La próxima Bye Bye Chau Chau Chau